Hola, me llamo Lee, soy la trabajadora social de la Fundación de Colorado y Wyoming. Yo tengo epilepsia, la he tenido desde que tenía cuatro años, y tengo la epilepsia en mi lóbulo temporal izquierdo y tengo las crisis focales. Mauro, ¿por cuánto tiempo nos hemos conocido? Nos hemos conocido ya por alrededor de siete u ocho años. Nos conocimos en la Universidad Iberoamericana, donde tú eras profesora de inglés y yo profesor de las materias que se imparten también en la universidad. Y de ahí nos conocimos y empezamos a platicar en cafetería y fue creándose una buena relación de amistad. Y tú diste también algunas pláticas y algunos cursos con mis alumnos. Así que eso es lo que recuerdo. Tienes buena memoria. ¿Qué sabías de la epilepsia antes de conocerme? En realidad no sabía mucho. O mejor dicho, no sabía nada. Pues pensé que era como una crisis, pero no tenía idea bien de qué tipo de crisis sabías o cuántos tipos de crisis sabías, no tenía idea de qué se podía hacer y no tenía idea tampoco de qué es lo que dispara o lo que provoca una crisis. Tampoco sabía en qué consistía la epilepsia, ¿no? Y ahora entiendo que es una condición médica y no es una enfermedad, aunque en algunas ocasiones, dependiendo la persona, puede ser también una enfermedad, pero no siempre es así, sobre todo una enfermedad discapacitante. Pero en la mayoría de las personas no lo es así. Bueno, he aprendido mucho que es importante tener charlas, tener pláticas con grupos de apoyo. Por ejemplo, como tú has hecho en los hospitales, el grupo de la fundación que tú iniciaste aquí en México, también grupos de apoyo y pláticas en las universidades, porque estoy seguro que a través de las pláticas, de las charlas, la educación puede hacer grandes cambios. Yo recuerdo que la gente tiene miedo a hablar, la gente tiene miedo a platicar sobre sus condiciones médicas y es a través de las charlas de grupos de apoyo, donde ellos se encuentran entre mismos pacientes. ¿Cómo te sentiste la primera vez que me viste tener una crisis? Bueno, fue algo raro, porque yo no había visto a una persona teniendo una crisis, pero como ya sabía qué es lo que había que hacer, entonces eso me dio seguridad. Y creo que estábamos como con más amigos también, así que eso me ayudó. Estaba una doctora también ahí, entonces eso fue bueno, ¿no? ¿Qué hacer también para una crisis? Y ya de ahí es algo muy normal, pues cuando alguien tiene una crisis, sé qué hacer, cómo ayudar, cómo poner la cabeza, que no se golpeen, etcétera. Y también sé que es muy importante el tiempo, que si una crisis pasa de cinco minutos, entonces lo más probable es que haya que llamar a emergencia o a una ambulancia o ir a un hospital, porque puede ser otro tipo de crisis diferente, pues. Y también sé que te molesta si hubiéramos llamado a una ambulancia antes de los cinco minutos. El consejo que tengo para las personas que nunca han visto una crisis y qué deberían hacer es, bueno, tienen que informarse a través de los folletos, tienen que informarse a través de videos, videos tutoriales en YouTube o en algunos otros espacios educativos, y a través de ellos sabrán qué hacer. En alguna ocasión vi en alguna estación de autobús a unas personas ayudando a un hombre que tenía una crisis de epilepsia, pero le tenían la cabeza así boca arriba y al parecer no le permitían respirar, ¿no? Entonces yo les dije que tenían que poner su cuerpo de lado para que él pudiera estar bien y asegurar que no golpearan su cabeza. Y bueno, quienes les estaban atendiendo eran paramédicos, entonces lo más curioso es que los paramédicos no sabían qué hacer. Entonces yo creo que hace falta mucho conocimiento sobre este tipo de crisis y sobre otras condiciones médicas, sobre qué podemos hacer para ayudar a las personas que tienen una crisis en la calle, en el trabajo, en las escuelas o en otros espacios también, o en la casa. Bueno, ¿qué diría a una persona que acaba de recibir un diagnóstico sobre epilepsia? Creo que es difícil responder a esta pregunta porque solamente lo puede entender quien tiene epilepsia, pues. Entonces yo podría decir que traten de informarse, que busquen grupos de apoyo y todo, pero obviamente la experiencia y los sentimientos que esa persona tiene han de ser, en primer lugar, un poco confusos. Más que responder yo, necesitan las personas que han recibido un nuevo diagnóstico encontrar la respuesta. O sea, yo puedo responder a partir de lo que yo he visto y de mi propia experiencia.